Y ya mismo estamos recibiendo al Dr. Gregorio Dalbón, abogado de la Vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Dr. Dalbón? Un gusto, como siempre, recibirlo acá en la vuelta completa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por supuesto, con muchas ganas de compartir con usted el último mensaje de Cristina, donde ella está denunciando que desde el primer día hasta hoy, desde el Poder Judicial, lo que se hizo fue poner trabas para impedir que salga a la luz la verdad sobre el intento de magnicidio que tuvo lugar el primero de septiembre del año pasado. Y Cristina cierra este mensaje diciendo que insiste en que la quieren presa o la quieren muerta. ¿Cómo interpreta usted esta medida, esta decisión del fiscal Rívolo? No, la verdad que me parece que rosa el delito de prevaricazo porque nadie está diciendo que, digamos, que son culpables, ni Milman, ni Patricia Burks, ni quien borró el teléfono. Lo que uno está buscando es nada más y nada menos que simplemente se investigue. Y cuando una querella pide que se investigue, en general sugiere medidas que el fiscal debe hacer, porque en definitiva el fiscal es quien representa a la sociedad. En este caso le tocó al fiscal Carlos Rívolo que la sociedad da beneficencia a la vicepresidenta de la Nación, con un delito realmente grave, que es un intento de magnicidio. Entonces, que eleve la causa plenaria, es decir, al debate oral, y no haga pruebas en relación a la secretaria que guardó un teléfono en el despacho de Patricia Bullock, es como dejar libre esa situación, como que eso no es importante en una causa. Y cuando realmente no se trabaja para que una causa llegue a destino, se está manteniendo un delito. Lo que está diciendo Cristina es literal, que la quiere empresa muerta. Lo que pasa es que a uno le da mucha impotencia, porque parecería ser, como recién estuve escribiendo, que en principio la inocencia les cabe a todos, a Burks, a Milman, a Cristina, a todo el mundo. Ahora, la igualdad ante la ley parece que les cabe a todo el mundo menos a Cristina, porque no es igual ante la ley. Cristina no es igual ante la ley. Es decir, cuando la tienen de imputada, la llanan, le hacen miles de maldades, le hacen un libro en la ruta del dinero acá, que ahora lo estoy leyendo, recién ahora lo compré para ver cuántos juicios vamos a hacer, que lo hizo un periodista del diario Clarín, inventando una causa, cuando Marihuana se fue contra otro excavador a Sansura, a buscar plata, a Burks, decía que había contagiores con plata que se pudería, como Pablo Escobar Gavilla. Nos tuvimos que tomar el circo de la justicia federal, y de algunos medios, y de algunos opositores, que realmente era muy duro en esa época. Ahora, en este año y los años que estamos en el gobierno, no pudimos colaborar ni siquiera con, no digo una limpieza, porque eso puede sonar hasta fascista, decir una limpieza, pero digo, de algún modo, algunos jueces, algunos fiscales, o por lo menos aquellos que juegan al padre, al fútbol, que son muy amigos mágiles, que mantenían esa mesa judicial, deberían mínimamente excusarse cuando la tienen de imputada. Entonces, esto no está sucediendo, y cuando es víctima, no investigan. Claro, ¿y por qué no se pudo, Balbón, por qué no se pudo hacer nada de eso? Y bueno, yo no soy la persona a quien debieras preguntarle. La verdad que yo hice todo para poder hacer, podrás imaginarte que hice denuncias, no solo las hice con mi puño y con mi mano y mi lapicera, sino también las hice verbalmente, siempre, y siempre me banqué las consecuencias, siempre. Ahora, cuando uno está solo, es muy difícil, y la verdad que Cristina está sola, está sola, porque es evidente que todos, se cantaba, se la toca a la Cristina, que no se va a armar, y nadie quiere generar violencia ni nada por el estilo, pero no pasó nada. Y ahora está demostrando a la justicia que depende dejarla sola nuevamente, es decir, decirle no hasta que llegaste. Son tres loquitos que quisieron matarte. Y lo que dije desde el primer día es que cuando la mafia va a atentar contra un político de estas características como es Cristina, elige que el juez está de turno, por si algo sale mal. No es que esto está librado al azar. Ese día estaba de turno Capuchetti. Si había algo que salía mal, que era por ejemplo esto, que no salga la bala, gracias a Dios, podrían ocurrir cosas como que lo agarren. Si lo agarraron, si la bala hubiera salido ante el pandemonio, seguramente hubiera estado el checo en la impunidad, o lo hubieran ido a buscar a otro país extraditable, o hubiera sido de otra manera. Pero cuando la mafia actúa, tal como la llama Cristina, actúa sabiendo que cuál es el juez de turno, quiere significar que está a cargo. Bueno, Cristina se entregó a Capuchetti, la abrió la puerta de su casa a Carlos Rigolo. Realmente confió en que, siendo víctima, la justicia iba a responderle. Bueno, he tenido muchas conversaciones con Cristina en referencia a esta causa, y bueno, evidentemente me parece que, lamentablemente tuve razón en relación a que Capuchetti no era idónea para llevar a cabo una... Sí, de hecho lo hemos conversado oportunamente y usted nos dijo esto mismo. Ahora, me impresiona mucho esta afirmación de su parte que Cristina está sola. Bueno, me hace pensar en lo que sucedió el 25 de mayo, ¿verdad? Vamos, no, está sola desde el punto de vista de las herramientas, usted dice, para enfrentar a este... De la decisión política, ¿no? ...partido judicial. Ah, de la decisión. De la decisión política de hacer realmente y de tomar las medidas adecuadas para que mínimamente las personas que tuvieron relación con la mesa judicial o con Mauricio Macri se aparten de las causas que se investiga Cristina fue una cuestión no solo de decoro, sino por una cuestión que tiene que ver con situaciones que hacen a que es imposible no tener un temor de parcialidad ante ese tipo de situaciones, ¿no? Y convengamos que el fiscal que acusó a Cristina diciendo justicia o corrupción y haciéndose la estracera que realmente le quedaba muy mal, lo que hacía era simplemente leer un libreto sin ninguna situación fáctica ni jurídica y sin aportar ninguna prueba como para poder condenarla a Cristina. A tal punto que el tribunal tuvo que cambiar la figura de la asociación ilícita, administración fraudulenta y tampoco, si uno lee las dos mil focas, tampoco se ve que haya algo como para que ella pueda ser condenada. Siempre la condenan. Y cuando ella es víctima, solo quiere que se investigue. No, no estamos diciendo que es culpable Burris, que es culpable Milman. Nada que ver. Al contrario, yo soy un defensor del principio de inocencia para Milman, para Bullrich, para Barretta, para todo el mundo, porque parece que todo el mundo debe tener principio de inocencia, hasta que una sentencia firme destruya ese principio de inocencia. Solo se destruye una sentencia firme en la Corte Suprema Justicial. Ahora, Gregorio... Al momento, Cristina, sí mantenía el principio de inocencia. Como lo mantiene Milman y como lo mantiene Burris, usted o yo. Eso es lo que uno pretende. Ahora, la igualdad de la ley, ¿dónde queda? Porque ella no es igual que usted y que yo ante la justicia. Eso es lo que a uno le da realmente mucha impotencia y ve que Cristina en ese sentido está sola, ¿no? En ese solo sentido. Políticamente, ¿no? Creo que es un dato fantástico y creo que vamos a ganar las elecciones, pero no pasa por ahí. Pasa por cuestiones que tienen que ver con esto, con la soledad ante la adversidad y la arbitrariedad judicial, ¿no? Sí. Ahora, Gregorio, lo ocurrido en esta causa que coincido con usted ha sido un desastre desde el primer día, desde que la tomó la jueza Capuchetti y me reservo mi opinión sobre la actuación de la defensa de Cristina, sobre todo en los primeros días. Prefiero reservármela. No importa. Pero lo ocurrido en estos últimos dos meses es medio raro porque hace más o menos un mes y medio, dos meses, la jueza Capuchetti pidió que se elevara a juicio esta causa. Y Rivo lo se negó porque faltaban elementos en la investigación que había que profundizar. En este mes y medio surge la declaración de Ivana Bocchievi, con todo el contenido de esa declaración, el reconocimiento de la actuación de un perito que borró el contenido de los celulares y el pedido de él mismo de que se secuestrara el celular de Milman. Y sin que nada de esto se resolviera, Rívolo, un mes después o un mes y medio después, dice que se eleve a juicio la causa, tal como lo había pedido Capuchetti hace un mes y medio, con los mismos elementos, sin agregar nada. Acá hay algo raro. Evidentemente hay un, no sé, no lo quiero decir, un llamado al orden, a Rívolo, pero suena a eso. Sí, yo llegué a, le escribí, le dije que creo que tenés que denunciar, me parece que, bueno, lo que pasa que, generalmente, mismo hablando con el ministro de justicia, a veces hablábamos, conversábamos situaciones y uno a veces tiene la impotencia de decir, ¿para qué vamos a hacer un juicio ante la procurabilidad si está casal? ¿Para qué vamos a hacer un juicio ante el consejo de la magistratura? Porque Pochetti, si tiene mayoría de ellos, si lo saques el presidente. Entonces, si esas son las respuestas que tenemos de los organismos públicos que realmente deben enfrentar este tipo de situación, ¿qué quiere que le diga? La verdad, está sola institucionalmente, está sola porque más allá de una declaración hay cuestiones que no se declaran verbalmente, se hacen. Yo no tengo hoy una función pública donde yo pudiera hacer algo para tratar de corregir un poco, no digo toda la justicia federal, pero sí aquellos que realmente han mostrado la gracia y han, digamos, efectuado actividad jurisdiccional frente a un adversario político, porque realmente ellos eran, no del partido judicial, como lo dice Cristina, sino adentro amigos de un rival de Cristina, que es como dice Marti en su momento, que había efectuado con Garabano y con Pepito de Simón y con un montón de gente una mesa donde se decidía la libertad de las personas. Entonces me parece que en este caso había o hay algunas herramientas que se pudieron utilizar, porque ya es tarde, para tratar de que a Cristina se la trate como un par, es decir, que la igualdad ante la ley también tenga esa protección, es decir, que es igual ante la ley, para bien o para mal, pero no que termine muerta o presa. es eso lo que a uno le da impotencia desde la actividad privada, es muy difícil, es muy difícil. El que tiene la lapicera es el presidente. Y yo creo que tendría que a veces está bien que el presidente acompañe, diciendo que no tiene duda de la inocencia de Cristina, todo el mundo habla, hablan y hablan. y bueno, alguien decía que mejor, no sé, la frase terminada es que mejor es hacer, pero nadie hizo nada y Cristina termina condenada y termina que en un intento de magnicidio, es decir, que le pusieron una pistola a un metro de la cabeza, no se investigue su causa y se manda a tres lumbres a juicio. Esto da impotencia a un hombre de derecho que realmente trata de ejercer con honrades y a veces con un poco de demencia y cuando pasa la demencia asume las consecuencias, pero cuando uno es nuevo o cuando uno ve las cosas realmente transparentes esto que está viendo es la oscuridad o sea, no se puede ver más allá porque ya está todo todo oscuro, digamos, lo de Cristina es algo que no se ha visto en muchos años, no sé cómo habrá sido, era muy chico, el tema de la persecución a Perón y el exilio, pero lo de Cristina realmente que cuando hay una causa en contra escriban libros como hicieron con la ruta del dinero tal, le quería preguntar algo sobre eso porque usted dijo recién que lo estaba leyendo y que van a ver cuántos juicios van a hacer, entendí que van a iniciar acciones legales. No sé si Cristina al final tendrá ganas de hacerlo o no, yo se lo voy a proponer como hago cada vez que creo que hay algo para hacer, yo se los llevo, se los pongo y después es la que decide es ella, pero me parece que sí, que Daniel Santoro inclusive en la tapa decía que la ruta del dinero acá podía llevar ante las rejas a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner bueno, Máximo ha sido desvinculado hace tiempo y Cristina Kirchner ha sido bastante un pido sobreseguimiento al fiscal, o sea que es lapidario, no hay posibilidad de remonte, ahí no hay apelación, Casamelo tiene que sobreseguir, entonces me parece que ahí están las cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo vimos en la retroexcavadora y en la campaña instable de color azul? ¿Cuánto tiempo escuchamos a Bush decir que había con temas con plata que se pudría con la de Pablo Escobar Gavira encardada en la Patagoria y todo eso eran horas de televisión y circo, aún así le ganamos, ¿eh? Por eso no tengo problema, políticamente no está sola y políticamente seguramente vamos a volver a ganar. Ahora, lo que creo es que una mujer como Cristina tendría que estar más cuidada jurídicamente y no lo está y lamentablemente yo más de lo que hago no puedo hacer. Esto es lo que yo creo. Bien. Dalbón, como siempre muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Buenas tardes. El doctor Gregorio Dalbón es el abogado, uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández diciéndonos esto, ¿no? Que Cristina está sola institucionalmente y bueno, hay que le va a recomendar emprender acciones legales contra Santoro, ¿verdad? Exacto. El autor de La Ruta del Dinero K.